La selección uruguaya Sub-20 partió hacia Europa, donde disputará tres apistosos de preparación para el Mundial de Nueva Zelanda. Francia el jueves 26, Uzbekistán el domingo 29 y Portugal el martes 31 serán los rivales celestes en esta gira. A propósito de rivales, se conoció en las últimas horas la tercera de las selecciones que integrarán el grupo D. Malí estará en el grupo de Uruguay junto a las ya sabidos Serbia y México. ¿Estás conforme cómo se viene dando esta planificación? ¿Es de acuerdo a lo que esperabas? Sí, es un tiempo muy corto que tenemos y la mayor cantidad de partidos amistosos que podamos jugar nos viene bien. Siempre y cuando sean compatibles con las actividades de los clubes. Y en este caso buscamos lo mejor, que es esta corta experiencia, pero muy buena, que esté todo el plantel a la orden. ¿Vas a poder ver en qué nivel está Poyet, Chico? ¿En qué nivel está también Kevin Méndez? ¿Volvés a citar a Tormín? Exacto. Aprovechamos estos partidos para mantener y dar la experiencia a la base del equipo que logró la clasificación al Mundial. Diego, en este caso Poyet, permiten que esté a la orden de la selección, o sea que vamos a aprovechar también a tener un contacto con él. Y Kevin, que ya es conocido nuestro, está ahí cerca también, él está en su primera experiencia europea. Y vamos a ver de qué manera también él se integra al equipo y ver qué utilidad y qué potencial le puede aportar también al grupo. Creo que es el último pasito antes del Mundial, ¿verdad? Disfrutarlo, prepararse de la mejor manera y bueno, migrarnos contra estos rivales que no van a venir muy bien. ¿Se vive momentos de una ansiedad especial en el grupo teniendo en cuenta que todavía no está en la lista definitiva? ¿Cómo lo manejan eso? No, creo que bastante tranquilos, ¿verdad? El grupo está de la mejor manera. Creo que se sigue trabajando muy bien y bueno, a la hora de dar la lista creo que vamos a estar tranquilos y bueno, si Dios quiere, estaremos todos juntos. Ya la selección es un motivo de felicidad que todos queremos jugar y bueno, volver en este momento sabemos que por mi parte tengo que dejar todo y aprovecharla, ¿no? Van a enfrentar a rivales de peso, también sirve para mostrarse pensando en la lista definitiva. Sí, la verdad que ya sabemos que Uzbekistán estuvo entre las finales, Francia siempre fue un buen equipo y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Obvio, siempre se muestra más con equipos grandes y sabés que la presión está más, ¿no?